Música Me gusta quejarme de los problemas, de la inseguridad que tenemos. Allí hay un colmadito que no le veo el nombre que tiene por el propietario, le dicen Irrubio. Entonces, ¿qué pasa? Atraco. Todo el que quiere correr para acá que corre en esta comunidad. No nos dejan parar un platanito aquí a nosotros. Nosotros sembramos para que otro venga a cosechar. Queremos hacerle un llamado a la autoridad, al general de la plaza, que por favor, que nos mande gente para acá. Mira cómo agarraron a Irrubio ahí y le dieron un tiro a un amigo mío, bien hermano mío, bien amigo mío, Luis, que no sé cómo está la situación de ahí ahora mío, no lo podía ver. Y quiero que tomen carta en el asunto, que por favor nos ayuden, que nos manden una... Mira, ahora mismo estamos solitos. Nosotros estamos grabando aquí, que debía de haber... Vienen y nos tiran, nos llevan a la cámara. Ya tú sabes. Entonces, por eso le queremos hacer un llamado a la autoridad, al general de la plaza.